Como todos los miércoles, listo en la línea telefónica, nuestro compañero Fernando Mora Guillén. Fernando, buen día. Buen día, Teodoro. Un saludo a la audiencia. Bueno, pues tras una accidentada comparecencia de Hugo López-Gatell el pasado lunes en el Senado de la República y la cancelación el día de ayer de la comparecencia del secretario de Salud y de los directores de los institutos de salud en la Cámara de Diputados, pues hoy amanecemos con la noticia de que Marta Delgado, subsecretaria de la Cancillería, es quien sale a medios para hablar sobre la vacuna del COVID-19. Y deja entrever, Teodoro, algo interesante, el posible fracaso en el desarrollo de la vacuna pese al compromiso que ayer hiciera el presidente de la República. Habla que el desarrollo de una vacuna lleva de dos a diez años y bueno, pues la subsecretaria de la Cancillería dice que esperan lo que anunció ayer el presidente y los primeros pagos que ya se hicieron, pues fructifiquen en que efectivamente se desarrolle una vacuna y que ellos esperan el próximo año, en el primer trimestre, poder tenerla a disposición de la población. Yo me pregunto dónde quedan las autoridades del sector salud, cómo es posible que la Cancillería sea quien tenga que salir a dar estas explicaciones y hablar del tema. Y bueno, pues esto se une a una serie de señalamientos sobre el fracaso en el manejo de la pandemia por COVID-19. La semana pasada, los exsecretarios de salud presentaron a la Secretaría de Salud una propuesta alineada a los programas de la Organización Mundial de la Salud y la respuesta de la Secretaría de Salud fue devolver el sobre cerrado, mismo que no fue ni tan siquiera consultado. En fin, de fracaso en fracaso vamos en este manejo de la pandemia por COVID-19 y por lo importante es que la sociedad en su conjunto haga un esfuerzo para usar el cubrebocas, para guardar la sana distancia, para permanecer en nuestros domicilios si no tenemos que hacer algo urgente y usar el gel antibacterial y el lavado de manos, que son las únicas medidas que nos pueden proteger en este momento ante tanta falla por parte del sector salud. Muchas gracias, estimado Fernando.